la cadena de suministros a través del mundo que está atorada y los conflictos internacionales que se registran generan aumentos en todos los productos no sólo en aquellos que se encuentran dentro de la canasta básica aseguró el secretario de la cámara de comercio en durango arnoldo gutiérrez el empresario refirió que ahora se da un alza en el precio de la cerveza de entre un 8 a un 10 por ciento ahora nos están incrementando la cerveza entre un 8 y 10 por ciento algunas cervezas que pasan de por decir de 18 de 18 pesos a 19 20 pesos eso te da el incremento debido a sus componentes que son el lúpulo el lúpulo la cebada la malta entonces todo tiene que ver con la que con la cadena de suministros que hay a través del mundo que está un poco atorada tiene que ver con con este con los mismos conflictos internacionales que ya tenemos registrados y tiene que ver que no que que la demanda no da con la oferta entonces todo se nos está presionando hacia el alza desgraciadamente lo que más ha subido son los alimentos lo decimos entrevista tras entrevista porque es lo que es si nos sigue subiendo mucho lo que siguen siendo los granos las harinas de maíz de trigo el aguacate el aguacate también está por los cielos digo ya está creo en 83 pesos más o menos el kilo el tomate el pan entonces este cebolla se nos junta con un encarecimiento que hay del agua del agua en particular en la región de de nuevo león donde se fabrica el agua mineral en gran proporción entonces por ahí viene también una ola de aumentos